Música Y así él ayuda a su mamá todos los días a que su enfermedad y su tristeza y la tristeza de toda la familia se convierta en esa emoción y en esa alegría que nos contagiaba a todos de este lado. Así que vamos a pedirle a Claudio que suba al escenario porque él también tiene una mención especial. Lo aplaudimos muy fuerte. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo se llama tu vieja? Es tuya. Acá ven. Bueno, la mamá se llama Celia, ya la conocemos. ¿Cómo es Celia? Perdida. No, bien, bien, de primero. Bueno, la verdad que más allá de la enfermedad que tiene ella, es alegre, muy alegre. Es bastante alegre, así que bien, vamos a llevarlo. Entre muchísimos videos que llegaron, quedó este como una de las menciones especiales. Así que, ¿hay agradecimientos? Sí, en realidad, toda la familia que está siempre al lado ayudando y un poco pedir porque después que la noticia se hizo viral, me llegaron muchos mensajes de agradecimiento, felicitaciones, de apoyo, pero me llegó muchos mensajes de ayuda, de que hay gente que necesita una mano con esta enfermedad y, bueno, de ver si de alguna manera la ciencia empieza a buscarle la vuelta a esto que es tan difícil. ¿Y qué le decís a aquella gente que todavía no sabe qué hacer? Que recibieron el diagnóstico la semana pasada, hace unas horas, hace dos meses y todavía, y es lógico, están perdidos por la sorpresa, por el impacto, por la emoción. Sí, obviamente, siempre hay que recurrir a la medicina, al médico, y en caminos paralelos, brindarle mucho amor. Yo, la verdad que, aparte de todo esto que hacemos, yo leo todos los días sobre la enfermedad, trato de aprender un poco más y ir buscando de la vuelta. Con un amigo estuvimos desarrollando una aplicación para ver si la podíamos poner en funcionamiento. Y hay mucho para hacer, la verdad que hay mucho para hacer, y desde el amor, el cariño, se pueden lograr muchas cosas. Todavía no sabemos, y ya para cerrar, si Celia te escucha, cómo te escucha, de qué manera te escucha. Eso no lo sabemos, la ciencia está trabajando. ¿Hay mensaje para Celia? Viejita, vos sabés que yo te quiero, ella por ahí va a decir, puede ser mi hijo o no. Hay veces que me conoce, hay veces que no, pero sabe que la quiero mucho, y yo también sé que ella me quiere a mí, así que todo bien. Felicitaciones. Vale, gracias.